Hola amigos de los Soccer Adictos, vamos a hablar de la selección brasileña en dos juegos, el Data FIFA, la victoria diante de la selección de Inglaterra en tradicional estadio de Wembley, y el empate diante de la selección española, la selección de España que en su primer juego amistoso fue sorprendida de la selección colombiana, mira que los equipos sudamericanos, Colombia, Argentina, campeón del mundo, Uruguay y Brasil son grandes fuerzas para la temporada 2024 y mirando para el mundial 2026. Bien, vamos a hablar del comandante Dorival Junio, que está al frente de la selección brasileña, un gran director técnico que conoce fútbol, que tiene respeto de los jugadores, de los aficionados, de los periodistas y que tiene la grande oportunidad de hacer una selección fuerte como se quiere. Ahora, el gran nombre de la selección es Henrik, que jugaba en Palmeiras, que ahora está en Real Madrid y con un gol en la victoria diante de la selección inglesa y gol diante de la selección de España. A propósito, dos penales que la arbitraje de los señores de Portugal no agradó la opinión pública acá en Brasil. Pero, esto ha pasado, miramos para el futuro, 6 de junio México y Brasil, 12 de junio para nosotros acá en Brasil, el día de los enamorados Estados Unidos y Brasil, y enseguida la Copa América. Los dos amistosos en territorio norteamericano, donde acontecerán los Jogos de la Copa América. Y después, las eliminatorias del Mundial, donde la selección es la cuarta colocada, o mejor, no está bien en la clasificación de las eliminatorias. Y cuando rival, su equipo, los jugadores, apoyo de la imprensa, de los periodistas y de los aficionados, creamos que la selección venga a ganar su derecho y su tarjeta, su pasaporte, su ticket para el Mundial 2026. Saludos a todos.